Y ahora algo muy personal, para todos los que al igual que yo son creyentes, para todos quienes le tienen estima o leen el libro de Durantia, caballo de Troya también, para quienes consideran también como palabra de Dios a la Biblia, para todos en definitiva quienes creen en la divinidad de Jesús de Nazaret y en que su divino Padre es quien lleva a los universos en la palma de su mano, y quienes cuentan cada uno de estos lugares que a nosotros nos parecen una inmensidad, casi como en la distancia que nosotros veríamos un pliegue de nuestros dedos, y el siguiente, pues simplemente agradecerle al Padre Azul, agradecerle al eterno generador de vida, por darnos toda esta belleza en este mundo azul, este perdido puntito azul, dicen que este es un mundo experimental, donde puedes encontrar desde lo más sublime hasta lo más bajo, porque estamos aquí para vivir y experimentar, para que cuando nos vayamos de este mundo a planos más espirituales, cada vez más cercanos al Padre, nadie nos cuente esta experiencia de vida, que según otros también, según lo que llaman la ley del contrato, la predestinación, en fin, nosotros hemos elegido esta vida antes de encarnar en ella, y a cada uno de los lugares y circunstancias que pasamos, y a cada una de las personas que nos cruzamos, desde la señora que nos ofrece un mate de coca antes de subir a estas alturas, hasta las personas que compartieran nuestra vida en adelante, quizás hasta el final de nuestra vida terrenal. Es así como yo, desde aquí, desde la cordillera andina, el altiplano chileno, con el hermosísimo, esta hermosa obra de las manos de Dios, el volcán Parinacota, con su perfecto cono, el lago Chungará, y este aire puro, a diferencia del que normalmente disfrutamos, entre comillas, los que somos citadinos, pues quiero agradecerle al Padre Azul por la maravillosa experiencia de estar aquí, por un día más de vida, como dicen las frases, en el caballo de Troya, Lejai, Lleda, por la vida. Gracias. Gracias por cada uno de estos momentos, porque mientras el mundo dure bien para nosotros, siempre habrá algo de belleza, y esa belleza nos habla del eterno generador, del centro fuerza, el Dios de los universos, y también nuestro Dios local, el Dios que creó este universo en particular, Jesús de Nazaret, conocido por otros como Micael de Nevadón. Saludos, muy especialmente saludos a quienes comparten una revelación en el libro de Durantia, quienes han descubierto una nueva forma de vivir la espiritualidad con caballo de Troya, y también a quienes conocen a Jesús de distintas formas, mediante la Biblia, mediante algún otro escrito, en fin, todos los que se acercan a Dios de una u otra manera, todos somos hermanos en definitiva, en este pequeño y hermoso mundo azul, azul como el lago Chungará, y como estos hermosos cielos altiprénicos. Un abrazo, Dios me los bendiga. 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 Un abrazo, Dios me los bendiga.